Es que también se habla que cuatro de cada diez compañías van a desaparecer en los próximos tres años, básicamente porque no son capaces de adaptarse al entorno en el cual están compitiendo. Hoy la tecnología te permite saber cuánta gente está reunida, te permite saber si están contentos, si están tristes, te permite saber si son personas reconocidas o no, te permite no tener que interactuar con ningún elemento de seguridad y simplemente hacerlo sin interactuar físicamente con objetos. Eso es ser ágil. Es poder mostrar las informaciones que necesitamos mostrar al equipo para poder ser transparentes, para poder tomar las decisiones correctas y para poder resolver los problemas desde su causa raíz. La cultura DataDriven implica que cada pasito que vemos dentro de una organización esté basado en fundamentos que la data nos está brindando. Mio es una solución digital móvil, es nativa, iOS y Android, que funciona en tabletas y en celulares, que está dirigida a comercios y a personas, vamos a profundizar un poco en eso, y que busca resolver de una forma fácil y eficiente, pues el movimiento de la gestión financiera, los pagos, las compras y el control del dinero.